Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Les sigue saludando Toniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones y www.lasuperiorestereo.com. Estamos presentando la entrevista a Alex Revambaramba. Bueno Alex, hablaba usted del Festival de Verano que se realiza cada año en la capital colombiana. Festival en el cual se congregan varias orquestas, varios músicos y bueno, básicamente de colegaje, más que participar por el primero. Segundo lugar es darle la buena música, la buena salsa al público que se golpa allí. Sí, claro, pues yo creo que sí es como eso, o sea, reencontrarse con músicos, con gente de medios, con amigos, con mucha gente que está como tan metida en el medio y en el rollo Salcero en Bogotá. Y nada, pues realmente es un espacio bien bonito, ¿no? O sea, que yo creo que una orquesta que tiene como en su proyecto proyectarse a algo más serio, pues es una orquesta que debería participar en un festival salsa al parque. Y pues realmente sí es un espacio bien bacano, bien bonito para mostrar el trabajo. ¿Hay alguna situación de esperar uno o dos festivales para volver a participar o lo puede hacer cada año? Bueno, pues eso como que lo han venido modificando, ¿no? Bueno, anteriormente uno podría presentarse pues todos los años, pero de unos años para acá, pues sí tiene uno que esperar. Si participa un año y es ganador, el próximo año pues no puede participar en la convocatoria como tal. No sé si ser invitado se pueda, pero pues participar en la convocatoria de orquestas y presentarse a audición y audicionar no es permitido. Tiene uno que esperar pues como un año de por medio para poder presentarse nuevamente a la convocatoria y nada, a ver si se lleva un buen trabajo para calificar y ganar el festival, ser uno de los participantes del Festival Salsa al Parque de las Orquestas Distritales. Qué bueno, es un festival democrático y eso está bien, que le den participaciones a otros compañeros porque que no siempre suenen los mismos y que mostremos la cultura musical desde diferentes puntos de vista. ¿Qué canciones logró pegar en ese primer festival donde participó en el 2012 y luego en el 2015? Naturalmente pues se volverá a interpretar casi que las mismas canciones, pero también trae novedades. Sí, bueno, en el 2011 pues bueno, veníamos con el tema de, pues estaba recién armada la orquesta, ¿no? O sea, llevábamos muy poco, de hecho, llevaba muy poco de conformada la orquesta y pues llevábamos muy poco pues haciendo música y pues llevábamos, que suelen hacerlo muchas orquestas y en esa época era permitido ir con covers, ¿no? Ahora uno de los requerimientos, de las reglas para participar en el festival como concursante es tener música propia de unos años para acá, pues es otra condición, ¿no? Y pues nada, esa vez fuimos con los covers, pero pues también un punto a favor era que eran versiones nuestras, o sea, no era tal cual copiado de lo que sonaba en la radio o el tema tal cual estaba, sino pues que tratamos de, desde la parte musical, trabajar arreglos que mostraran como algo distinto, un sonido pues de nosotros, un arreglo de nosotros. Y eso fue para el 2011, ya para el 2015, pues si ya teníamos armados, ya se tenía armado, pues los temas que le he comentado ahorita, el de qué te han dicho y calle Timba, pues bueno, esos fueron los dos temas como que tratamos de mostrar allá en el festival en el 2015. Excelente Alex Revambaramba, ¿y por qué no nos cuenta sobre alguna canción que presentara en el festival de verano en la ciudad de Bogotá, donde usted hace un solo en la interpretación de la percusión? Bueno, pues en el tema de qué te han dicho, pues bueno, hay un solo por ahí de Timbal en medio del tema, que es mío, que grabé y creo que es el tema como más indicado para que escuchemos y nada, para que conozcan los que no conocen el trabajo de Revambaramba. Antes de pasar al siguiente episodio en la entrevista con Alex Revambaramba, escuche aquí en la plataforma de YouTube qué te han dicho, búsquela y disfrute, por supuesto, de esta maravillosa canción. Alex Revambaramba con nosotros en el canal OZ Producciones. Ya regresamos con otro episodio. No dejes de suscribirse a nuestro canal y bajar nuestra aplicación de la Superior Estéreo desde la Play Store. Muchas gracias. 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 Gracias.